Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Bueno, es momento de hacer balance. Ayer tuvimos un punto de inflexión adentro del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y afuera. Era como un momento fundacional en el movimiento popular. Un discurso extenso de Alberto Fernández, un discurso de hondo contenido político y humano, y un discurso de confrontación con los factores de poder. Ayer apareció el Alberto Fernández que muchos querían ver. A mí no me sorprendió, Alberto, es eso. Primero, fundamentalmente un buen tipo. Y segundo, un tipo de convicciones. Alberto hizo un relato pormenorizado de una gigantesca obra de gobierno. Que a pesar de haber vivido los tres años más trágicos de la historia argentina, a ningún presidente en 203 años de historia le tocó vivir semejante situación como la que le tocó vivir a Alberto. Alberto pudo, de cara a la Nación, rendir cuenta y decir que se hizo cargo exitosamente de la situación más compleja de toda la historia. Por eso, mientras algunos apostaban a vaciarle la plaza, a sacarle el cuerpo, a aquellos que todavía le siguen tirando tiro al piso del bote, con la FTV Miles decidimos estar en la calle. Y en menos de 24 horas, miles y miles y miles de compañeros acompañamos al gobierno nacional. En una columna importantísima. También estuvieron otras organizaciones, muy cercana a Victoria Tolosa Paz. También estuvo el movimiento Vita, llegó medio tarde, pero llegó, digo, estuvieron. Estuvieron todos los que tenían que estar. Y la verdad, no se notó la ausencia de algunos. Esos que tienen 25.000 cargos en el Estado, varios ministros y varias secretarías de Estado, pero a esta hora de bancar se quedan en la casa o miran para otro lado. Pedazos de forros. Saben bien de quién estoy hablando. Qué lindo hubiese sido que hubiesen venido todos. Ojalá que este sea el punto de inflexión. Alberto, yo ayer me movilicé, ¿saben qué? No por las expectativas electorales, no por las expectativas electorales, no por, no por este, eh, nada en particular. Me movilicé para decirle gracias Alberto, gracias loco. Gracias por todo lo que hiciste todos estos años. Gracias por haber salvado al pueblo argentino de la catástrofe. Les pido a todos que reflexionemos, eh, y la primera que tienen que reflexionar es Cristina, darse cuenta que van por ella, sobre todo por ella, por sus hijos. Y que todos los compañeros que estamos de este lado queremos bancarla, ayudarla. Impecable la conducta de Alberto para con Cristina. Impecable. Por eso, por eso queremos, de alguna manera, que se reflexione mucho lo que se ha hecho ayer. No dudaron un segundo en pasarle factura. No dudaron en organizar el apagón. Fueron ellos los que armaron el apagón. Como respuesta al discurso en el Congreso. Ni bien salieron los nuestros a decir, fueron ustedes, volvió la luz. Muchachos, no jodamos. ¿Está? Así que, estamos en un momento muy importante de nuestra historia política. Este año vamos a tener que decidir quién se queda con la Argentina. Con la Argentina del litio, del gas, de los alimentos. Que tiene que renovar las privatizaciones dadas por Menem hace 30 años. ¿Quién se va a quedar con la Argentina rica? ¿La mafia macrista ladrona o el pueblo argentino? Sepa el pueblo votar. Sepa el pueblo responder. Gracias Alberto. Gracias por todo. Abrazo grande.